Somos muchos los niños que nos encontramos en nuestra casa muy felices con la mamá y el papá. Pero así mismo nos encontramos muy tristes. Por no poder asistir a nuestro centro infantil. Hoy día enseñamos a los dos amiguitos. Par en el parque. Bañarnos a la piscina. Hacer muchas actividades. En las clases. Es que un virus viajero hoy se encuentra en nuestro país. Mado COVID-19. Bien, se lo conoce como coronavirus. Tenemos que quedarlo en nuestras casitas. Pero tenemos un grupo de valientes profesoras. ¡A la hermanita de Figenia! ¡Caminemos con Jesús! ¡A la Miss Victoria! ¡Vamos a divertirnos! ¡A la Miss Carolina! ¡Estamos listas para empezar! ¡A la Teacher Luli! Mi Carolina, ¡hello! Mi Victoria, ¡hello! Hermana Efigenia, ¡hi! ¡Aquí estoy, señorita! ¡Estamos listas para iniciar! ¡Estamos listas! ¡Hora de encontrarnos, mis niños! ¡Vamos! ¡A la스트 Uranus! ¡La esa manera es por mi seguridad! ¡Y del coronavirus! ¡Nos vamos a escapar!